hoy hemos venido hemos tenido la oportunidad de trabajar con una metodología nueva gracias a luis está por aquí lo conocéis todo en nota vale y quiero quiero dar el mensaje de nunca había trabajado así es una forma diferente hemos estado jugando con las repeticiones con la intensidad con los pesos hemos trabajado siempre normalmente a un 2 1 2 1 y escucharme sabéis cuando tenéis esas ganas de matar a vuestra pareja pero la queréis vale pues luis es de esas personas vale vas a querer odiarlo pero lo quieres es brutal cuando lo veáis en la red y lo publique probarlo vais a dar muy buenas mis notas hoy tenemos un vídeo diferente y es que por petición popular mi gente de instagram mis seguidores me han pedido que yo cuente sobre mi sistema de entrenamiento y también como entreno algunas personas con ese sistema bien bueno antes de nada qué es lo que tengo que decir yo no soy ningún erudito yo no soy nadie en este mundo digamos solo soy una persona que ha leído mucho que tiene también mucha experiencia bueno me considero que tiene experiencia y que he aunado adaptado y modificado ciertos conceptos para crear mi propio sistema de entrenamiento como hay otras muchas personas que también lo hacen bien y ahora vamos a decir en qué consiste este sistema de entrenamiento bien pues yo me baso principalmente una de las partes del sistema en hacer dos cosas diferentes o dos conceptos diferentes también con estímulos y fatigas diferentes entre semanas que quiere decir una semana hago una cosa me dedico a una cosa específica y en otra semana hago otra completamente diferente y si estáis interesados en las asesorías de entrenamiento planes nutricionales preparaciones para competición y pausing solo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de este correo electrónico el nota mix arroba gmail puntocom también os tengo que decir que este espacio y este vídeo está patrocinado por la marca zumo donde tiene precios de putísima madre y encima tenéis el 10% de descuento con el código el nota qué es lo que en que nos vamos a centrar una semana yo no os voy a desarrollar todo una tabla de ejercicios pero si os voy a transmitir lo que es el concepto yo una semana la voy a trabajar enteramente a fuerza pero no sólo a una fuerza máxima o submáxima yo voy a trabajar en todos los tipos de fuerza que puedo cómo se hace esto bien yo voy a centrarme en un ejercicio multi articular que pueda permitirme trabajar en todos los rangos de fuerza posible y cuando ya encuentro un tipo de fuerza como el caso de la fuerza balística ahí lo que hago es adaptar ese movimiento a otro tipo de ejercicio ya sabéis que la fuerza balística es una fuerza explosiva pero sin control entonces si nos interesa también nos interesa porque también tiene una repercusión fisiológica bueno vamos a empezar con lo que hacemos en una semana y luego vamos a empezar con otra la primera semana es muy sencillo cogemos ese ejercicio multi articular y vamos a hacer unas cuantas series pero unas cuantas series donde vamos a introducir todos los tipos de fuerza cuáles son esos tipos de fuerza pues primeramente es obligatorio y es fundamental que se caliente siempre y que se hagan una dos o incluso tres series de calentamiento para que a partir de ahí en todas las series de ese ejercicio sea vamos a rir 0 rir 1 rir 2 bueno rir 2 ya ni lo contemplo o sea aquí es una intensidad bastante alta entonces tenemos que ir a eso a por esa intensidad se puede hacer un rir 2 sí sin problema vale pero como os digo es muy adaptativo en ese ejercicio vamos a poner un preste banca como vamos a empezar pues vamos a empezar con fuerza resistencia para ello haremos una o dos series de 20 repeticiones pero no las vamos a hacer 20 repeticiones y ya está como diciendo no esto como fuerza resistencia no señores aquí la fuerza resistencia es un tipo de fuerza también nos tenemos que esforzar para llegar casi al fallo o al fallo entonces ahí en esa serie de 20 repeticiones vamos al límite como vamos a ir en todas después de esa fuerza resistencia pasamos a fuerza hipertrofia en fuerza hipertrofia estamos en rangos de 8 a 12 repeticiones podemos hacer una o dos series y ya tenemos otro tipo de fuerza pasamos a lo que son cargas máximas y submáximas en esas cargas máximas y submáximas pues pueden ser de tres repeticiones 356 también que entraría dentro de un rango de hipertrofia sea haciendo un 50 50 pero ya entramos en un tipo de fuerza considerable bueno pues realizamos esa serie podemos añadir una o podemos evitarla y os digo por qué porque a mí no me interesa tampoco tener mucho riesgo entonces hacer un rm me parece en ocasiones bastante riesgo no ser con mucha experiencia que tengáis compañeros que tenga gente que os ayude entonces ya ahí lo dejo a cada cual con compartiendo de todo esto lo que hacemos ahora es que después de esa carga máxima submáxima o una rm en algunos casos hacemos y lo voy a decir una serie de bilbo y lo digo porque bilbo pues porque sólo ha ganado a pulso porque es un método que funciona es una serie explosiva que tiene un método de progresión y si seguís su canal sabéis cuál es ese es ese método de progresión cosa que a mí me gusta mucho aparte tiene una lógica la lógica es que justo en ese momento cuando estamos haciendo la serie vivo venimos de hacer una carga máxima o submáxima con lo que podemos modular mucho mejor el peso y controlarlo bien en lo que es una serie explosiva ya que podemos bajar a lo mejor un 30 por ciento un 40 por ciento del peso para hacer no más de 30 35 repeticiones de forma explosiva y vamos a tener otro tipo de de fuerza no aplicado en lo que es el mismo ejercicio fijaros cuántas llevamos ya llevamos fuerza resistencia fuerza hipertrofia fuerzas máximas máximas o sub máximas fuerza explosiva ahora cuál tocaría pues vamos a lo que es la fuerza isométrica sabemos que la fuerza isométrica es simplemente aplicar una fuerza algo que no se puede mover por lo mismo podemos hacerlo con la barra en una multi power o bien una flexión y ya está constantemente apretando y ahí vamos a tener otro tipo de fuerza también no bien perfecto una vez que hemos aplicado esa fuerza isométrica nos quedan dos opciones podemos añadir otra vez fuerza hipertrofia para asegurarnos de trabajar bien la hipertrofia o bien ya entrarnos en la serie balística que pueden ser pues haciendo flexiones sin ningún puñetero control ya tú llegas a hacer las flexiones está papá papá pero claro no puedes hacerlo en prensa banca porque es que a lo mejor tiras la barra por ella toma por culo y te echan del gimnasio y eso no queremos verdad vale pues entonces no lo vamos a hacer así bueno como veis tenemos una cantidad de series importante de seis a siete series y son seis siete series con todos los tipos de fuerza pueden aumentar o pueden disminuir pero ya tenemos algo importante y una carga de trabajo intenso importante la sensación ahora que ha sido muy buenas en principio cuando me he aumentado que van a ser tres tres cuatro ejercicios conciéndolo un poco ya sabía que no va a ser suave lo que si he notado por ejemplo es como si intentásemos muchos entrenamientos en uno me explico que cada entrenamiento bueno no sé si habrá su vida explicación vamos a explicarles luego y demás tiene un porqué un porqué muy interesante y la sensación es que bueno es como que aprovechamos el momento en el que nos notamos pues tú más fuerza más pesado el momento en el que nos notamos más fatigados pues trabajamos un poco más granítico y el entreno lo que destaca es eso que es bastante tenso piensas de la palabra o sea a muchos tiempos de entrenos con un poco más de volumen pero no tan densos la sensación es muy buena muy buena me ha gustado mucho y creo que lo que es muy interesante es el porqué o sea no es él hace esto y ya es el para esto porque estamos utilizando tal sustrato energético hacemos por esto y por lo otro la sensación es buena es decir sobre probado adentro de espalda me muestra con toda una rutina para sacar conclusiones pero la sensación de lo que es el trabajo de espalda muy al final cabo de lo que se trata un entrenamiento es de la eficiencia y la eficiencia es lo que marca la diferencia tanto en un bienestar con un resultado por eso bueno yo apuesto por esto si tú crees que buena apuesta yo creo que sí yo creo que sí la verdad es que es muy bueno también es un entero muy currado por lo que a los que os lo ponga que se parece que es un entero fácil de hacer ese aguantar eso por eso es un brazo que te pegas yo sé que valorarlo porque no es un 266 alfa y es adaptarlo muy bien a una persona pero sí sí lo que es algo para probar entonces qué haría yo pues por lo general ahora después de haber trabajado todos los tipos de fuerza puedo añadir incluso técnicas también de intensidad o fuerza negativa si tengo ayuda vale y completaría y haría el cupo de tipos de fuerza no obstante ya pasaría terminado ese cupo a otro ejercicio y esos esos ejercicios ya no serían para ese grupo muscular de hacer todas las fuerzas metería trabajos de intensidad o trabajos más analíticos y así completaría un día en un grupo muscular sólo con uno o dos ejercicios más listo y no es necesario más o sea es un volumen de entrenamiento óptimo no es muy elevado pero luego lo que haga después de que hagas todo ese sistema de series se nota asisten por decirlo de alguna manera pues en los ejercicios analíticos también puedes aplicar intensidad eso lo hacemos en una semana en esa semana lo que nos interesa como hemos dicho trabajar la fuerza si vas a trabajar dos grupos musculares pues en esos dos grupos musculares puedes trabajar pecho y luego aplicar ese sistema al otro grupo muscular que hagas por ejemplo pectoral y hombro y puedes hacer ese mismo sistema pero yo no recomendaría en ciertos casos vale quizás a lo mejor el antagonista un dorsal o que pasa que también te generaría mucha fatiga pero bueno si lo haces en un tipo de bíceps o tríceps sería también diferente precisamente porque hay que ajustar más el volumen de entrenamiento en grupos pequeños vale entonces a mí sí me gusta centrar el entrenamiento en el sistema de fuerza y luego en los accesorios pero no me gusta saturarlo mucho luego a la semana siguiente es lo que va a cambiar la cosa y cómo es lo que cambia aquí esto es muy sencillo la semana siguiente podemos hacer técnicas de alta intensidad y yo para eso hice bueno recopilé también una serie de técnicas y dije bueno si modificó esto y esto puedo puedo hacerlo como un poquito más eficiente entonces hice un estudio con todos mis alumnos mis asesorados y saqué unos porcentajes y unos tiempos en unas técnicas y dije bueno pues vamos a adaptar el entrenamiento con la media que he tenido yo de todos mis alumnos que es vamos a decir el res variable por ponerlo por darle un nombre porque todavía le he puesto ese nombre por dárselo en qué consiste es como si fuera un respaus de cuatro series vale pero un respaus con sus peculiaridades nos centramos en un ejercicio un ejercicio donde ya vamos a darle esa intensidad puede ser un ejercicio os lo aseguro que es mejor que lo hagáis o bien con mancuernas o bien que sean máquinas porque va a ser muy demandante si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido a mí es un entreno que me ha encantado a mí es un entreno cañero o sea sientes ahí yo creo que te duele hasta la punta del pelo del folículo piloso del pelo a mí me gusta ese tipo de entrenamiento y no porque no entre adelante son entrenamientos que ya te lo he dicho antes son muy semejantes a los que hace mi preparador recalco esteban amat y a mí me debes comisión sí sí y a mí me gusta mucho las sensaciones son distintas y eso de llegar 12 repeticiones 15 no 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 tú tienes que trabajar con intensidad porque son entrenamientos de intensidad y vas a sentir la fibra desde la más corta la más larga o sea acabas agotado una segunda serie te lo he dicho antes cuando tú llevas con llevas cuatro series la segunda serie bien ejecutada la primera la primera la haces muy bien te vienes arriba la segunda te cuesta a mí es un entrenamiento que me gusta porque tocan o sea trabajas el músculo en completo haciendo nada más que tres puñeteros ejercicio ya te digo que estoy acostumbrada pero me cago en mi entorno no hace falta tres horas cuatro horas de entrenamiento no 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 yo lo aplicaría para todos los grupos musculares y por entrenamiento para todos los grupos musculares habéis tenido sensaciones diferentes respecto a otros entrenamientos sí 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 qué diferencias podéis notar la fatiga la cogencia la más congestión habéis tenido aquí siguiendo si notas notas con gestión sobre todo cuando hemos estado trabajando el tema de los remos el tema del remo se nota mucho en el jalón se ha notado también porque no nos ha dado tiempo a hacer otros tipos de entreno pero se nota mucho y creéis que hace falta más de tres ejercicios o dos ejercicios en un entrenamiento al igual que nuestro preparador este va mal lo dice que con tres hay que pagar este va cuatro comisión de rama entonces en líneas generales mola su nota existe mola mucho lo recomendaría y si quieres adelanto quieres progreso y quieres sentirte entrenado cuando tú salgas de la puerta del gimnasio el método no te asiste entrenan 40 minutos con la nota sistema bien y ahora hablando de la segunda semana lo que vamos a hacer es que nos centramos en generar otro tipo de fatiga si en una hemos ido más a los tipos de fuerza aquí nos vamos a centrar más en lo que son técnicas de alta intensidad para ello lo que he hecho ha sido pues modificar y adaptar una técnica que bueno que he visto las medias en mis alumnos tanto de descansos como porcentajes de peso y me ha salido pues bueno pues eso una pequeña técnica aplicar en este respaldo son cuatro series en una vale entonces vamos a aplicar dos tipos de descanso de la primera a la segunda 20 segundos de la segunda a la tercera 35 segundos y de la tercera a la cuarta otra vez a los 20 segundos y por qué más segundos y porque menos y porque tal y porque cuál que lío no 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 es tan lío esto lo vamos a hacer muy sencillo cogemos un peso para no hacer más de 10 repeticiones imaginaros que pillamos 10 kilos para hacer 10 repeticiones del ejercicio que sea no vale pues eso es la primera serie descansamos 20 segundos bajamos un 30 por ciento del peso sea así con 10 kilos hemos hecho 10 pues ahora vamos a coger 7 pero cuántas repeticiones vamos a hacer el objetivo está en hacer más del 30 por ciento que hemos hecho antes con el 30 por ciento menos de peso o sea si hemos hecho 10 repeticiones ahora tenemos que intentar llegar a 13 repeticiones con ese 30 por ciento menos de peso y es más o menos la media que he obtenido de mis alumnos que pueden llegar a esas repeticiones de hecho se suele llegar se suele llegar ahora de la segunda a la tercera porque descansamos más pues porque volvemos al peso inicial volvemos a pillar los 10 kilos e intentamos llegar a las 10 repeticiones que ya como vamos fatigado va a ser complicado llegar a las 10 repeticiones pero ese es nuestro objetivo vale si a lo mejor imaginaros que no llegamos a las 10 y decimos hostia ya estamos en 8 repeticiones no hemos llegado a 10 vale no pasa nada volvemos a la cuarta serie donde bajaríamos ese 30 por ciento del peso y en vez de 10 kilos cogemos 7 kilos y no llegamos a las 13 pero hacemos un 30 por ciento más o sea unas 10 11 repeticiones pues mira genial o sea ese es el punto es intentar basarnos nuestros objetivos en los porcentajes para siempre tener un rango de esfuerzo óptimo y por eso crees a esa técnica algunos podrán decir no es que esto me recuerda al zig zag y no sé qué no sé cuánto o esto me recuerda a los clúster o esto es al respaldo sea el drop set pues mira es un poco de todo es un poco ríe es un poco ríe de cosas pero que a mis alumnos les ha ido bien lo único que claro que hay que modular esta técnica de alta intensidad precisamente porque joder es que es es exhausta pero bastante efectiva y puedo minimizar mucho el volumen de entrenamiento en pro de la densidad de entrenamiento y este es uno de mis sistemas no estoy rompiendo fibras y los capilares no ha crecido ya 20 centímetros y que bueno se me digo ostras pues ya que me ha reventado los brazos quiero probar esas mismas sensaciones si se ha empezado a ver esto allí se me han roto hay vasos capilares y todo el bici se estaba explosionando nota system pero en realidad pues es simplemente aplicar dos tipos dos tipos de técnicas y dos tipos de fatiga en una semana y en otra otro tipo de fatiga como en la primera hemos hecho un ejercicio multiarticular con muchos tipos de fuerza ahí la fatiga el sistema nervioso central va a ser mayor en el pectoral puede ser el press de banca en hombros un press militar en piernas una sentadilla es una sentadilla hack lo mismo que si llegamos y vamos a la siguiente semana hacemos para pectoral un press superior con mancuernas donde podemos tener los dos pares de mancuerna ahí o bien en máquina pues son patrones de movimiento parecidos que seguimos entrenando seguimos aplicando esa coordinación neuromuscular en un patrón de movimiento pero con técnicas completamente diferentes entonces aquí si vamos a tener un poquito de fatiga más diana precisamente porque porque no no trabajamos tantos rangos de fuerza y no es tan demandante o al menos es muy demandante pero en corto periodo de tiempo luego en esa segunda semana que metemos ese ejercicio de alta intensidad pues sí que hay que variar y tocar algunos ejercicios o sea no voy a contar todo porque sería una chapa bastante considerable no pero creo que os abro un abanico de posibilidades que más os tengo que decir de este sistema que también se pueden hacer las dos semanas en una o sea pero yo lo pondría ya como al final de mesociclo donde ganaría muchísimo podría dar los dos tipos de estímulo tanto periférico como también del sistema nervioso central pero manteniendo un nivel y por supuesto un volumen de entrenamiento muy pequeño porque fatiga y fatiga mucho como sería pues bueno mezclar las dos técnicas las técnicas de series nota o sea todos los rangos de fuerza vamos a poner series de full fuerza porque es que en serio no les da un nombre simplemente llama o no te asisten y a tomar por culo pero bueno espero que os sirva esto el caso que es que aplicamos lo que es un ejercicio multiarticular con todos los tipos de fuerza y luego un res variable que también lo podemos aunar todo en lo que es una sesión y tener una cantidad de estímulos brutales y es también bastante eficiente pero como os digo yo prefiero hacerlo primero disociado porque porque los estímulos y la fatiga al ser diferentes me recupero mejor y esto no sólo es aplicable a este sistema sino también a otro tipo de sistema por eso a mí siempre me ha gustado hacer una semana una cosa y otra semana otra que os ha parecido lo primero el sistema de entrenamiento hubiera apareció algo diferente a lo que yo he hecho de aquí para detrás engloba muchísimas cosas repeticiones en rango de fuerza repeticiones en rango 2 de fuerza hipertrofia algo híbrido y repeticiones en rango de hipertrofia trabajar en en isometría trabajar en negativo trabajar más explosivo tuvimos también una milbo ahí también vendida entonces me parece que engloba bastantes técnicas de intensidad y bastante forma de hacer una misma repetición que sea el mismo recorrido pero a rango diferentes de fuerza y a rango diferente de de buscar el estímulo ya sea en estiramiento en contracción o en isometría pero la verdad que no se me había entrenado así de esa manera había yo los típicos respalds pero no hidrófes pero no había hecho de esta manera el respalds con drop set si le quito un tanto por ciento de la carga le meto un tanto por ciento de repeticiones eso me parece algo muy muy interesante y creo que que la musculatura ya sí hubo también un chute diferente ahí de estímulo que creo que me va a servir creo que mañana me voy a tener una buena jugada muy interesante de hecho yo te estaba haciendo varias preguntas para saber por qué hacías unas cosas por qué no otras por qué yo que a lo mejor estoy acostumbrada a que en determinada posición preparadores en concreto me corrijan algo el hecho de decirle a ti oye y esto se podría hacer y tú explicarme el por qué sí o el por qué no hombre pues me ha aclarado bastante sobre tu sistema de entrenamiento y tienes muy claro el por qué lo estás haciendo de esa manera y por qué no de la otra seguramente algunas de las cosas que hemos dado de la las incorpores para mí se lo diré también al equipo y demás nunca había sentido yo el el dorsal así y seguramente que lo metáis de extra y un poquito en la rutina porque me lo noto muy bien 45 o 50 minutos te puedes pegar ese entreno y te sobra de sobra tiempo y él sale y sales con la espalda con gestión con la espalda o lo que sea con el textural o el grupo muscular que haciéndolo de esa manera así que se aguarda el nota sabe lo que hace y bueno chicos este es el sistema no es la panacea no es nada del otro mundo yo no vengo aquí a inventar nada pero este es mi sistema lo comparto con vosotros y si lo hacéis si lo probáis tío etiquetadme decídmelo porque me molaría mogollón tío veros entrenar con mi método es decir joder tío que parió un niño y están ahí con el niño pues esas cosas molan no os voy a decir que no espero que os guste el sistema espero que os guste la técnica y espero que os mole vamos a hacer un breve resumen sobre la técnica y en qué se basa esta técnica se basa en el principio de rutina disociada que es una semana se hace una cosa y se da un estímulo y luego en otra semana se hace otra completamente diferente y así para estructurar un mesociclo en la primera semana nos vamos a focalizar en un ejercicio multiarticular básico que tendrá que ser de riz 0 a 2 en todas las series comenzaremos la primera serie o las primeras dos series con fuerza resistencia 20 repeticiones seguidas de fuerza hipertrofia de 6 a 12 una dos series de fuerza máxima o submáxima a 1 o 3 repeticiones luego pasaremos a una serie explosiva o serie billboard con su método de progresión ya que me gusta mucho después de ésta pasamos a una esométrica al fallo seguida de una serie balística que puede ser con lastre o sin lastre dependiendo del nivel y luego ya podemos añadir alguna serie de hipertrofia de 6 a 12 repeticiones luego el resto de ejercicio para cumplimentar la rutina pues podrán ser accesorios vale que no haya tampoco un exceso de intensidad en la semana 2 vamos a centrarnos en ejercicios principalmente para aplicar la técnica de alta intensidad que sean de palancas de máquinas o de mancuernas ya que con barras sería bastante engorroso y aquí vamos a aplicar una técnica de alta intensidad que confeccionado y la he llamado res variable y ahora vamos a decir en qué consiste el res variable pues es una serie compuesta de cuatro series con diferentes descansos y diferentes cargas van a ser micro descansos y también va a variar la carga en la primera carga vamos a hacer 10 repeticiones ya sabemos de 0 de rir 0 a rir 2 luego de la primera a la segunda va a haber un descanso de 20 segundos y en esa segunda serie vamos a bajar un 30 por ciento de la carga para intentar aumentar un 30 por ciento de repeticiones así si hemos hecho al principio 10 repeticiones aquí tendríamos que hacer 13 repeticiones pero 13 repeticiones con ese 30 por ciento menos de la carga y ahora de la segunda serie a la tercera serie vamos a hacer un descanso mayor de 35 segundos para recuperar sustratos energéticos y aquí en esta tercera serie es como si hiciéramos la primera o sea vamos a intentar hacer con el mismo peso de la primera esas 10 repeticiones que seguramente no llegaremos pero lo vamos a intentar hacer y luego descansamos 20 segundos como de la primera a la segunda para bajar otra vez ese 30 por ciento de la carga y aumentar el 30 por ciento de repeticiones respecto a la serie anterior como hemos comentado tenemos que intentar hacer un 30 por ciento más de repeticiones que en la serie anterior si en la serie anterior nos hemos quedado en 6 o en 7 pues con hacer 8 y media 9 9 y media pues sería suficiente el resto de ejercicios ya aconsejaría hacerlo más a bajas repeticiones lo que pasa que aquí en uno o dos ejercicios con esta técnica luego haríamos otros pero con menos repeticiones en niveles avanzados o bien al final del mesociclo si podemos aunar estas dos metodologías de cada semana y hacerlo en una misma sesión podemos hacer un ejercicio basado en todos los rangos de fuerza en ese ejercicio multiarticular básico y luego agregar en otro ejercicio de placas de palancas o bien de mancuernas pues esa técnica de alta intensidad llamada res variable entonces con esas dos técnicas juntas en una misma sesión pues añadiríamos un finisher u otro ejercicio un poquito más analítico que cuente como ejercicio accesorio tengo que decir que no hace falta nada más de tres ejercicios en esa sesión y ya notaréis bastante bastante fatiga entonces esto sí sería para usuarios un poquito más avanzados vale así que si hacéis lo que es el método por favor etiquetadme y hacedmelo saber tío que me molaría mogollón venga pues un abrazo a todos y ya sabes si te ha gustado el vídeo si lo has disfrutado si te ha molado te puedes dar un me gusta suscríbete dale a esa campanita y échame un cable tío comparte el vídeo venga nos vemos en el próximo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y y y y y